Música 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 Hola chicos y chicas Que tal? Bienvenidos una vez mas a mi canal Estamos aqui en un nuevo video de mierda Un nuevo video de mierda Hola que es eso que guapo Nooo Hostia Me la juego Que es eso tio Hijo de puta Hostia tio creo que este es el boss Vaya su puta madre Hay que pario tu puta madre tio Vale pues empezamos el video de king arthurus gold Con un boss Música Música De que te rias tio La princesa la he visto ¿Será este el final de king arthurus gold? Pues no porque tiene multiplayer Y tiene mil cosas mas que me gustaría subir Solo si me decís que os gusta lo subo Ja Y otros modos como chalengues Chalengues Que suena muy chalengante No se pero Pero esto tiene pinta de ser dificil Espera aqui Espera aqui Ostia Lo suyo es Seguirle Lo suyo es un poco de un escudo Sabes Porque como me llamo un carajote Joder mi princesa es esto En serio Mi princesa es esto En serio Me queda con la puta madre Yo como que me voy eh Para ti Para ti Venga hasta luego Eh que no que te la dejo Que te la folles Si quieres darla por el culo Me cago en tu puta madre Te he dicho que te la folles A este A este puto hombre Digo a esta puta mujer Guapa guapa Sigamos Quiero conseguir El puto El puto El puto El puto Estaba haciendo una cosa Vale El puto 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 Pene A ver La cosa es que hay que seguirle Camos eso es lo que opino ¿Será este el fin? Me voy a meter mi pene rosa por el culo. Sigamos. Vale. Vale, 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 ángel. Bueno, baje. ¡Tu puta madre! ¿Por qué ahora no puedo subir? Pues sí. Vete, 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 hijo de puta, vete. ¡Hostia puta! Si el rosado también está aquí abajo... A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, que no lo entiendo. ¿El maricano se ha caído? Sí, se ha caído, sí. Entonces yo... ¡Oh! ¡Hijo de puta, que me está mordiendo el rabo! ¡Joder! ¡Princess Getty! Y... ... 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